bienvenidos viernes 2 de febrero madre mía vaya tornado que hemos tenido con un piloto más laureado de la historia en cuanto a mundiales empatado con otro alemán que se pide a schumacher vistiendo de rojo para próximo año y con esa noticia de luis hamilton abrimos este sí cortito va a ser cortito y al pie da para un larguito pero va a ser un cortito y al pie y damos la bienvenida de momento el primero que entra es mi querido hermano don miguel reportisho de iportishow bienvenido reportisho como andas loco que dices de ahí portisho que me gusta que te escucho y así me gusta que te escuche que la gente quiero que te diga quiero que te diga la gente en sportishow los valores del deporte lo está petando tío porque tú eres muy bueno portisho sos un crack yo te lo digo siempre ayer contamos la llegada de hamilton a ferrari la verdad que ha funcionado hoy vamos a explicar más cosas porque mira llevo toda la mañana haciendo números tío me va a explotar la cabeza pero la de un poco rara ahora que lo dices estás como la tienes como un poco la cabeza no es que hago deformado un poco no de tanto y de hacer números que se vea el ferrari madre mía os lo queréis perder qué barbaridad que empezamos por el final quiero 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 por ti estaba un poco haciendo una pequeña reflexión vale saluda saludamos hay mucha gente que está aquí con nosotros hay mucha expectación lógicamente ya ya me han escrito me han escrito han dicho hace hace de él la conexión el directo y demás yo he contado he contado algo por ti es un poco no me quiero repetir pero el mix un poco de sensaciones que tengo lógicamente como decía antes no aunque sólo sea por por conocerles más o menos en los pilotos españoles tengo más afinidad lógicamente por ellos aparte que los dos que tenemos el formular no son cada una a su manera y cada uno con sí curgos y currículum son son dos fenómenos vale entonces tengo esa sensación de decir jolín louis hamilton me o sea me da un poco no es no es una gran noticia para carlos bajo mi punto de vista porque al final dices ok ferrari no es ideal frederick baser leclerc etcétera stop inventing bla bla todo eso que pasa muchas cosas en fórmula 1 pero realmente coches más competitivos puramente en cuanto a rendimiento mejor que el ferrari no hay tantos por tanto estoy un poco semis de sensaciones de decir me da un poco de no me gusta pero por otro lado nostálgicamente como puro aficionado hay un 10 por ciento un 15 que digo como aficionado que el piloto más laureado de la historia que es luis hamilton ganará potencialmente con ferrari su octavo mundial o sea es una historia que puramente como aficionado mola tengo como decir ostras me gusta la idea y por otro lado digo no me gusta porque joder carlos se merece ese sitio seguramente carlos tiene un rendimiento en general mejor que el de leclerc en mi humilde opinión y si vas a puntos y tal pues como mínimo es defendible y para gustos de los colores y estoy un poco con esa no es me gustaría un poco tu análisis general un poco de todo este tormenta que ha habido con los hamilton y ferrari bueno para toda la gente que va a hablar todo este fin de semana con sus amigos de hoy llega hamilton que hace carlos y demás la noticia desde el punto de vista de nuestros pilotos de los españoles no es la mejor como tú has dicho vale a partir de ahí hay que ver qué ha ocurrido en la historia para saber encajar este cambio betel se fue a ferrari con cuatro campeonatos del mundo y no fue campeón con ferrari alonso se fue con dos campeonatos del mundo y tampoco fue campeón con ferrari y se tuvo que marchar y dijo ahí os quedáis ferrari lleva sin ser campeón desde el año 2008 si tú quieres ser campeón del mundo es posible que seas campeón en ferrari pero también es posible que no lo seas creo que hasta ahora para carlos para poder tener opción de ganar alguna carrera está bien que la mejor opción para carlos será renovar pero lo que carlos necesita es un proyecto que crea en él y si le ofrecen en otro sitio un proyecto que crean en él es mejor empezar con el proyecto que ir a un sitio donde todavía no sabes si eres primer o segundo piloto si ahora la eclés si ahora te la juegan si ahora tal será cual entonces puede ser luis hamilton ser ocho veces campeón con ferrari puede serlo puede no serlo también es que nadie te lo garantiza es que ferrari ha cambiado mucho y tiene muchos saltos y muchos bajos tú lo has dicho a priori es uno de los mejores equipos ok pero es que no gana desde el año 2008 2007 ¿no? es un drama de constructores 2008 de constructores bien tirada y el 7 gana por lo que gana por muy bien Kimi pero por la movida exacto no gana ni para dios porque eran los dos mejores coches los de fernando y exacto exacto es el tema entonces ¿es un drama para carlos? no ¿es una noticia inesperada? sí si carlos cree en un proyecto entra en audi que hay que ver que entra en audi crece con ellos y tiene opción de ganar con ellos como ocurrió en su momento como hizo fernando con renault como hizo baton con brown si lo hace carlos con audi yo creo que es mejor crecer en un equipo como número uno llevar al equipo a pelear y la vida dirá que ferrari hace un avión y tenemos un coche ganado en 2026 enhorabuena por ellos y que peleen y leclerc y hamilton que no hace un avión otra vez más otro error otro error de fabricación pues yo creo que carlos hará bien en entrar en un proyecto sólido y que pueda crecer si es que lo hace finalmente con audi mira hamilton fue muy listo y ya fue una bomba en el año 2012 cuando de mclaren dio el cambio a mercedes porque le habían contado que mercedes iba a tener un avión que iba a funcionar y bueno y dijo me voy y a por todas y ahora lo que he estado investigando que es lo que os quiero contar ahora para todos los que estéis detrás las últimas horas y las últimas noticias está hablando con bueno está contrastando información y demás y lo que veo que ha convencido a hamilton es el proyecto personal más que el proyecto deportivo porque yo hasta ayer creía que los 100 millones de euros es lo que más ha motivado espera no nos volvamos locos 100 melones perdona o sea que cojones a esto que es tío a que te refieres desarrollame tema personal porque cuando he dicho personal se me han aparecido así en el cerebro 100 palos al año vale cuéntamelo vale vale os lo voy a contar porque esta es la última hora que primero el can es el que ha llevado las negociaciones por encima de frédéric baser vale yo hice una entrevista a frédéric baser en septiembre estábamos en singapur y ya decía que iba a negociar con carlos para que se quedara y lo que pedía la familia y carlos y su entorno era que que las negociaciones fueran en 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 invierno y empezar la temporada sabiendo ya que era lo que iba a ocurrir y cuánto tiempo iba a estar en ferrari perfecto ha sido al revés pero al menos ya sabe lo que va a ocurrir perfecto y a partir de aquí el can le ofrece a luis hamilton algo que no tenía en mercedes que es un desarrollo de su marca personal 20 millones anuales para invertir en sus propósitos personales es decir ayuda a los animales en peligro de extinción en tal creo que hay una relación directa con la moda que ferrari le va a ayudar a desarrollar hay temas extra deportivos que van a ayudar también a hamilton en su marca personal misión 44 y en toda la parte personal de desarrollo y ampliación mundial de hamilton he leído que a hamilton le habían ofrecido o que él quería ser embajador de de mercedes hasta 2035 y que mercedes no quería una vez que se desligara de las carreras mercedes por un lado y hamilton por otro en un principio hay hay fuentes que dicen que no se iría con los 55 millones de dólares de salario a ferrari sino que sería con menos pero ahí es donde tú le has dado roldi empezamos bonus anuales bonus de rendimiento bonus de resultados llegas a los 80 millones anuales más esos 20 que os he contado de desarrollos personales que es para introducirlos en proyectos en los que tú quieras y que ferrari estaría detrás para apoyar si una marca tan potente como ferrari te apoya yo no sé cuál es la letra pequeña del contrato pero poco a poco vamos sabiendo cosas y por eso os digo que aparte de un programa deportivo que nadie sabe cuál es y nadie sabe cómo va a funcionar el coche en 2026 porque nadie lo sabe sí que hay un desarrollo personal que a hamilton le ha podido motivar y decir oye acabo en ferrari hago lo contrario que hizo Schumacher que es correr en ferrari triunfar en ferrari y acabar en mercedes pues yo triunfo en mercedes y acabo en ferrari acabo con una millonada detrás acabo con un empuje que no me da mercedes y acabo haciendo algo distinto que me motive en el final de mi carrera y poco a poco vamos entendiendo quiero que entendáis todos cómo se fragua un fichaje así que no solamente oye te vienes a ferrari venga pues me voy contigo sino qué hay detrás y qué puede motivar para este cambio que yo creo que al final ha sido la cuadratura del círculo yo pensaba que no iba a ocurrir pero ahora voy entendiendo las razones ahora oye maravilloso lo que comentas información de los detalles de su marca personal que es curioso y aquí va y aquí va la primera que tiro ¿no? algo así no se negocia en 20 días algo así se negocia en mucho tiempo tío o sea estamos o sea tú en 20 días puedes negociar oye mira imagínate estoy cansado Toto Wolf está un poco yendo menos en las carreras o lo que sea o no yo quiero ser lo que tú lo que veíamos yo quiero ser embajador y no quieren Ferrari ¿tienes sitio? sí ¿cuánto? quiero 100 no 80 no 75 no venga pum para adelante eso es una cosa eso es una cosa pero la otra es y espérate y ahora me vais a dejar y voy a desarrollar y voy a decidir y quiero un contrato multianual para poder hacer cosas fuera de la Fórmula 1 el día que tal yo creo que esto porque ha salido un vídeo en la cuenta oficial de Fórmula 1 en el que le preguntaban a Leclerc le decían Leclerc ¿cómo sería tu compañero de equipo ideal? y le mira así y le dice Luis ¿qué? pero esto hace ¿cuánto? ¿sabes que ahora voy a salir cosas? yo dudo que esto se haya negociado rápido o sea para mí esto viene de 6, 7, 8 meses o incluso desde el año pasado cuando hubo el run run con que si Hamilton no no renueva con Mercedes ¿te acuerdas? que yo en esta casa comentamos lo de Ferrari y en esta casa yo lo dije lo de Ferrari no me apetece buscar clips paso de buscar clips pero en esta casa yo hablé de lo de Luis Hamilton hablamos comentamos de Luis Hamilton y Ferrari no solo yo más gente también ¿no? esto lleva tiempo yo no sé yo no sé cómo se negocia esto porque yo negociaciones yo soy muy claro y voy de cara y no sé cuánta gente hay detrás trabajando y cuánta gente habrá movido esto ¿no? pero hay una cosa clara ¿no? que empezamos a entender y es que Hamilton que viaja con dos guardaespaldas asistentes gente que se encarga de limpiar la pista cuando va a hacerse una foto para que nadie le pille haciendo la foto y luego lo pueda subir en redes sociales digamos que cuida toda esa parte alrededor de su imagen ya te digo que cuando Hamilton aparece en un circuito parece una divinidad o sea parece que se eleva ¿no? es que tiene un aura alrededor y creo que eso lo cuida mucho ¿no? y él no va a hacer un fichaje por Ferrari para que luego le digan oye no me vengas en chándalo aunque sea de Gucci a las carreras pues él irá como quiera y si lo tiene que poner y si lo tiene que poner por contrato aunque sea de Gucci ¿no? sí sí que a veces va con unas vestimentas que molan ¿eh? que tiene su estilo y tal yo no me las pondría pero la verdad es que llama la atención es que eso es muy personal ¿no? por supuesto y yo creo a mí la la imagen de Hamilton me encanta me hace mucha gracia en redes sociales cuando me dicen que odio a Hamilton me río primero porque no me ofende y luego segundo la gente no sabe que a mí me encanta el personaje de Hamilton porque es un tío subversivo que hace lo que le da la gana que tiene aficiones más allá del motor que ya lo domina tiene inquietudes deportes se va a la gala a Met y hace lo que quiere y a mí eso un tío con personalidad me gusta estoy de acuerdo estoy de acuerdo ahora que quieres que veamos el plano de Carlos ¿no? porque esto tiene varias vistas ¿no? lo de Hamilton que yo creo que queda bastante claro como le han convencido a Hamilton creo que es un golpe maravilloso de Elkan que él dice mira yo a Baser no le veo capaz de convencer a Hamilton y decirte vente que te ponemos un cheque en blanco pero a Elkan sí a Elkan decir mira estoy en una época de renovación de Ferrari Ferrari no ha ido bien en los últimos años tenemos a un piloto de casa que es Leclerc tenemos a un buen piloto que es Carlos y la situación es si damos un golpe de efecto encima de la mesa lo damos contigo 100 kilos que lo vamos a organizar de esta manera te pongo algo que Mercedes no te da ¿qué no te da Mercedes? tu desarrollo personal te lo doy yo no te preocupes Ferrari parece más chapado a la antigua que Mercedes pues no te preocupes vamos a darle un cambio y yo creo que si ha conseguido convencerle por ahí pues ha sido muy listo ¿no? porque que cobre 55 millones de dólares en Mercedes que hasta ahora fuera el piloto mejor pagado hasta la llegada de Verstappen es una barbaridad y que tú empiezas a sumar bonus derechos de imagen bueno pues al final llegas a esa cifra que dices ¿cómo digo que no? sí a ver yo creo que efectivamente con Lewis Hamilton y con este tipo de personas el dinero es importante por un tema de yo lo valgo ¿vale? yo lo valgo pero estoy de acuerdo esto es una reflexión muy personal también que te tienen que te tienen que sumar algo más porque yo no sé cuánto tendrá este hombre en la cuenta bancaria pero no tiene problema para apagar la luz y el gas o sea no sé cuántos cientos de millones tiene en la cuenta o sea es un tema más de proyecto el avión privado consume mucho no consume nada pasa tropa ni lo pagará él ¿sabes? el sponsor de turno lo que sea pero quiero decir que que la vara de medir y además tú comentabas es una divinidad cuando tú llevas un circuito o sea le ves a un circuito hoy en día y es alocinante es una pasada es una movida o sea es una movida y esta gente aparte del rendimiento que también supongo que también pero quiere esa quiere quiere se mueven también por otras cosas no solamente por el dinero quizás por eso les pagan mucho o sea hasta cierto punto y esto es una teoría muy personal en la vida o sea cuando tú en general eres menos materialista tienes tendencia a que las cosas en general abundancia también o sea es muy personal y bueno le pagan mucho el dinero es muy importante pero desde luego que no le mueves solamente el dinero a un tío de estos creo yo creo yo sí además este fichaje entra ya en torno a los grandes fichajes históricos de la NFL de la Liga el fichaje de Cristiano Ronaldo el que se pueda producir de Mbappé que estoy leyendo también que hay muchos temas de derechos de imagen detrás este tipo de cosas tú aciertas ahí a decir que el dinero es una cosa pero la explotación del deportista es otra el reconocimiento también esta gente lo que busca es el decir no no a mí me corresponden por lo que soy el mejor del no sé qué del tal y cual ¿no? entonces si me tienes que pagar de manera correspondida a lo que soy es que además me lo tienes que demostrar o sea además que quede claro ¿no? que soy aquí el number one y efectivamente yo creo que Federico va a ser ¿cómo explotó ayer la bolsa? ¿cómo explotó ayer? también dio resultados Ferrari que evidentemente Ferrari funciona el pura sangue el puro sangue también está viniendo muy bien el SUV la marca Ferrari pero claro los que tenemos una pequeña una cierta edad yo también he estado analizando y vi lo que significó y eso es un mensaje para toda la gente joven o que no hayan vivido esa parte ¿no? de la Fórmula 1 cuando Michael Schumacher empezó a ganar con Ferrari en Fórmula 1 la marca Ferrari se consolidó fue para arriba y pasó a ser una marca mucho más ligada a la victoria al éxito cuando estaba Michael Schumacher ganando y es inevitable que la Fórmula 1 en este contexto también haya influido y en gran medida la llegada de Lewis Hamilton para la subida de acciones que tú dices que ha sucedido o sea una cosa es el quarter del año pasado que ha sido muy bueno como digo con el puro sangue y todos estos coches que le funcionan bien pero la llegada de Lewis Hamilton ha sido un revulsivo porque ya se sabe lo que pasó cuando Michael Schumacher empezó a ganar carreras y a ganar campeonatos por cierto querido Portillo vamos a dar la bienvenida al primero de los cracks que se unen ¿quién viene? venga di nombres a ver quién crees que viene Fabio negativo venga te dejo una oportunidad más no sé no tengo ni idea dale no te quieres mojar damos la bienvenida a nuestro amigo periodista Jacobo no Jacobo está missing tío está missing Jacobo tío el testa nunca puede macho pero vendrá vendrá mejor viene incógnito damos la bienvenida a nuestro compi Dazón España Pablo Lorente muy buenas tardes ¿cómo estás? muy buenas tardes Portillo dile a Roldán que te pase la escaleta hombre que no te tengan ascuas la hacemos los dos a la vez pero siempre me guardo una sorpresa por ahí y digo a ver tío si yo te lo cuento todo ¿por qué haces este cultismo? yo todavía no me lo creo chicos la verdad yo sigo esperando que alguien me despierte del sueño este lo comentamos ¿no? hace unos meses cuando surgió el rumor decíamos que era un disparate y ayer en 12 horas se hace realidad en 15 minutos tres comunicados a la vez una coreografía perfecta y tenemos a Hamilton en Ferrari el año que viene y ahora comernos un año 2024 con muchísimos rumores rum rum por todas partes se va a analizar con lupa cada estrategia de Ferrari cada estrategia de Mercedes si favorecen a Russell si van a favorecer a Leclerc más todos los movimientos de paddock y de baile de pilotos que vamos a tener porque es que salvo Verstappen los dos McLaren y el propio Leclerc bueno y Lansestrón todos los demás acaban contrato más pronto que tarde Russell el 25 ¿no? sí Norris está blindado por por McLaren yo creo que Piastri puede ser una ficha que se puede mover y a ver yo el otro día os enseñé una publicación que me está sorprendiendo porque está acertando mucho las últimas cosas que han pasado y ayer ya a última hora del día asegura que el entorno de Alonso ha mantenido conversaciones con Toto World y yo vamos a ver vamos a ver esto viene de de Grand Prix esto no es mío que yo nunca hablo de rumores pero hablo de esta publicación que lleva acertando las últimas cosas no he visto nada en ningún otro sitio pero Grand Prix con 1,5 millones de seguidores su último post es eso que el círculo cercano a Fernando y Toto han tenido contactos en las últimas horas pues mira os lo podéis creer si no bien regular pues mira si Toto quiere ofrecer un asiento a Fernando bienvenido sea yo creo que que él sigue confiando en Ocon yo creo que él le tiene reservado un buen hueco a Ocon no sé cuál no sé si le podrá dar ese asiento pero pero yo creo que él confía en Ocon y claro Ocon tendrá que ver si salgo a largo plazo si salgo a corto plazo si un año de gloria en Mercedes y luego desaparece aunque fuera corto no lo sé es que no lo sé es que a lo mejor es mejor estar tres años en Alpine y hacer lo que puedas a estar un año en Mercedes un año en Mercedes no poder ganar a Russell y si no le ganas a Russell pero Russell cuando le dan la oportunidad en Bahrein out circle en Bahrein outside contra Botas y hace lo que hace el primer o primer carrera que no gana hace lo que hace y ya firma su futuro o sea le dicen a Ocon Ocon mira te vienes un año aquí y Dios dirá yo si soy Ocon estando ya de vuelta un poco porque lleva tantos años en F1 yo digo sí dame el contrato que te lo firmo yo creo de todas formas que la yo no pienso que Fernando vaya a Mercedes quien sabe pero no me encaja la estrategia cortoplacista que ha aplicado Ferrari con Hamilton no me encaja en Mercedes es decir yo creo que Mercedes va a apostar por un piloto más joven o sea puede ser Ocon que siempre que ha estado mucho tiempo en el radar de Toto puede ser Alex Albon porque no oye que es el caramelito que todos quieren que vaya a un coche competitivo de verdad que lo ha hecho muy bien en Williams y la otra opción mucha gente está diciendo quiere que Carlos se suba en ese Mercedes pero si ya hemos comentado aquí que lo ha dicho muchas veces Javier Rubio que Carlos tiene oferta de Audi no le veo un año solo en Mercedes el destino también es ver qué pasa con Carlos qué va a hacer ese año que se queda ahí colgado se va a subir antes a lo que no va a ser un Audi va a ser el pre-Audi el State F1 pero luego y Audi Dios dirá porque vuelve un poco a lo mismo Audi mola mucho Audi tiene pinta pero llega toda la Fórmula 1 y triunfa cuánto le costó a Red Bull Red Bull pilla Jaguar y le hace falta cuántos 5 o 6 años que lo puse hace poco en Twitter 5 años o 6 para ganar para empezar a ganar carreras 5 años puede que en el cambio de reglamento tan bestia que va a haber en 2026 quizás no tengan tanta desventaja respecto a los demás que la tendrán seguro pero quizás eso le va a valiarlo un poco y los motores son suyos yo estaría pensando más hacia algo parecido a lo que ocurrió con Brown que lo que ocurrió con Brown es irrepetible porque Ross Brown sabía la normativa con lo cual eso no va a pasar pero sí que creo que es más factible que Audi entre fuerte hoy se ha presentado Haas y las primeras palabras de su nuevo team principal a Yacomatsu es somos los últimos si no los muy últimos vaya manera de arrancar mejor que Haas yo creo que puede ser el tema me gustaría que comentáramos hay un tema candente caliente una es este año y otra es el año que viene este año tenemos a un Carlos Sainz que estoy de acuerdo con vosotros y a riesgo de equivocarme o equivocarnos no me gusta mucho el movimiento a ojos de Carlos no me gusta mucho porque primero firma Salecler con un contrato estratosférico tal y luego pues a Carlos a pocas semanas de empezar y tal y entonces tenemos a un Carlos Sainz que ha demostrado que es un pilotazo como va a actuar en 2024 sabiendo que Carlos es un señor pero estrategias de equipo todas estas cosas espérate o sea es que ahora Carlos tiene encima de la mesa el decir tengo que estar por delante de este tío creo yo tengo que estar por delante de este tío desde el día 1 y me da a mí que Leclerc no es un tío fácil de gestionar cuando las cosas de hablar con el ingeniero de desarrollar el coche de que tire para él o sea es un tío que creo que se mueve muy bien en ese sentido por lo tanto que va a pasar con Carlos este año o sea Carlos vamos a ver un Carlos diferente porque Carlos nunca tiene la compostura vamos a ver un Carlos diferente y luego la otra el 25 es si Leclerc es bueno duro y sabe bien jugar entre líneas espérate que ha llegado la cabra espérate que ha llegado la cabra en el 25 para jugar entre líneas para tirar barre para casa etcétera o sea aquí hay dos temas interesantes como lo veis tanto uno como otro es un melonazo es una movida ¿no Pablo? movidón es un movidón a ver yo creo que Carlos tiene que seguir afrontando la temporada 2024 como ha afrontado las anteriores y me explico porque no puede decir que sí y pasar venga sí vale Leclerc lo que tú digas obedezco órdenes de equipo eso no lo va a hacer no lo puedo hacer pero tampoco creo que sea positivo de cara a venderse a un nuevo equipo que lo quiera contratar mostrarse como un rebelde además es que es un papel que Carlos nunca ha tenido no le pegaría entonces yo creo que lo que tiene que hacer es lo que ha estado haciendo estos años en Ferrari que lo ha hecho muy bien y vamos Carlos ya sabéis que va mejorando año a año y si el coche es competitivo tendrá una buena temporada independientemente ya de que se la puedan liar o no en las estrategias es mi opinión a ver Carlos de momento está siguiendo su pretemporada como la está haciendo hasta ahora sigue entrenando y sigue con su misma planificación él va a enfocar la temporada como la tenía preparada ha realizado el test de neumáticos en Barcelona ahora está haciendo entrenamiento físico y la semana que viene la semana que viene está en Italia creo que él tiene que seguir actuando como ha actuado hasta ahora y yo creo que cuando tenga que demostrar esa parte dura pues tendrá que demostrarla sin sin entrar en conflicto con el equipo ¿no? al final el equipo si quiere ganas y si quiere no ganas y y y la temporada es muy larga son 24 carreras me gustaría remarcar esto que has dicho eh Porti remarcar esto que has dicho si si el equipo quiere ganas y si el equipo no quiere no ganas le pesa a quien le pese esto funciona así que si tú quieres en una carrera te puedes revolver y dices no te preocupes esta vez ahora te ha salido con la tuya pero las 23 carreras que quedan no no te vas a salir con la tuya entonces no es un movimiento inteligente ¿no? a Carlos le interesa salir con la mejor imagen posible de Ferrari siendo un señor pero siendo también un piloto duro y rápido y yo creo que él no va a cambiar su discurso y ellos ya me explicaron que tienen su estrategia de desarrollo para para saber como como remarcar su imagen y ellos la harán de manera interna y y muy inteligente así que que nadie se crea que los Sainz se van a volver locos y yo creo que que si la imagen de Carlos padre es tan buena la imagen de Carlos hijo también lo es ¿no? y y eso es lo que creo que va a diferenciar a Carlos de cualquier de cualquier otra reacción que haría cualquier otro piloto ¿no? decir pues ahora voy a ir contra mi propio equipo porque el director del equipo ha decidido otra cosa a lo mejor es que va a ser no ha podido hacer nada más ¿qué culpa tendrán los trabajadores de Ferrari los mecánicos los ingenieros de que John Elkamp diga 100 millones Hamilton conmigo pues al final hay que diferenciar cuál es la estructura deportiva Ferrari y cuáles son las las directrices de de un CEO una ventaja que tiene ahora Carlos es que tiene tiempo para poder ver qué equipos le pueden rentar más es decir Hamilton se ha marchado a Ferrari sin saber cómo va a funcionar el Ferrari de este año Carlos va a poder contar con la ventaja de ver cómo están los monoplazas del 2024 en la misma línea que ha mostrado Toto Wolf paciencia vamos a ver qué piloto contratamos y vamos a asegurarnos de que hacemos una buena elección ¿veis? ¿veis a yo dale 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 y saco otro temita para cerrar con el tema de las elecciones de Carlos es que dependiendo del movimiento yo no descartaría nada nada o sea incluso alguno de los equipos en los que ha estado no descartaría nada y a partir de ahí pues ellos verán qué es lo mejor para su futuro ¿veis a Leclerc? esto es una pregunta para todos para los que estéis viendo también este podcast video podcast ¿veis a Leclerc capaz de pelear con Luis Hamilton? dentro del box y fuera vamos a ver Carlos ¿sabes lo que pasa? que Carlos va con el mazo Carlos va con el mazo en pista es un fenómeno pero no no es un tío que busca no es un tío que se retuerza creo yo o sea es una persona tanto en el circuito como fuera del circuito correcta y tal ¿veis a Leclerc capaz de de ganar a uy qué ruido hay ahí con el móvil ¿veis a este capaz de ganar a Leclerc? a Hamilton dentro y fuera de la pista Pablo dentro de la pista yo lo creo fuera de la pista el que tiene más dominio y experiencia mediática es Hamilton es el maestro en eso mediáticamente Hamilton empujará si se ve contra las cuerdas frente a Leclerc en pista yo creo que Leclerc tiene calidad y personalidad de sobra para plantarle cara vamos a ver que Hamilton nos encontramos en Ferrari también es un Hamilton que vendrá con muchísimas ganas de ganar si Mercedes este año no gana ninguna carrera serán ya tres serán ya tres años sin ganar Hamilton el piloto más laureado de la historia de la Fórmula 1 no puede permitirse eso o sea llegará Ferrari mordiendo a ver Leclerc ha sido una bestia en el trabajo mental fuera del equipo o sea fuera del coche porque ha estado respaldado por Elkan es decir que cuando decía sí sí me habéis hecho mala estrategia ya veréis como esto no queda así claro cuando empiezas a subir escalones y llegas al CEO oye a Leclerc me lo cuidas ha estado muy respaldado si Elkan sigue respaldando a Leclerc podrá seguir poniéndose muy duro fuera del coche y diciendo cuando yo esté delante se me respeta no se me mete el coche y demás en cuanto a pilotos yo creo que los dos pueden pelear de tú a tú yo ya he dicho aquí que Hamilton ha sido muy duro porque cree que que él tiene los galones suficientes para decir te meto el coche te meto el coche y te voy a meter el coche creo que Leclerc es un tipo muy duro también pero no llega a ese nivel de agresividad de Hamilton y yo creo que él también como ha dicho Pablo que tienes un año para prepararte y a saber que hace Carlos y demás pues Leclerc tiene un año para prepararse y decir que si quiero ganar a Hamilton le tengo que ganar en todo y bueno yo creo que no es el Hamilton súper agresivo de los años anteriores me encanta y yo creo que para mí esto es lo que todos tenemos que sacar en claro de esto es que vamos a poder disfrutar de Hamilton en un coche que a priori no es ganador Hamilton en un coche que no es ganador ¿os acordáis los años de McLaren 2012 cuando era compañero de Baton? Hamilton era un espectáculo súper agresivo cometía errores porque iba más allá era rapidísimo o sea era puro fuego era fuego y ese piloto con un coche que no es tan dominador es muy bonito de ver y si Ferrari no está tan bien en 2025 a lo mejor sí es el equipo ganador pero quién sabe pero si está por debajo de Red Bull ver a Hamilton con ese coche va a ser espectacular dice por aquí Jorge 75 Leclerc dice Leclerc no ha sido capaz de ganar a Carlos sin favores ¿cómo va a ser capaz de ganar a 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 Hamilton dice por aquí habrá que ver cómo se adapta también Hamilton a Ferrari claro va a ir rompiendo porque su forma de trabajar ¿no? Hamilton al final viene de una mentalidad muy anglosajona siempre los equipos en los que ha estado han girado alrededor de él y Ferrari en ese sentido tienen más personalidad de escudería o más orgullo llamadlo como queráis que las demás entonces será será curioso yo quiero ver cómo los italianos y todo eso la va a romper Pablo por ti o sea Hamilton va a llegar allí y va a ser tranquilo con sus gafas de buen rollo y va a decir escucha jiji jaja pero aquí se hace lo que yo diga con el coche y al primer envite de Leclerc con no no chicos que la barra estabilizadora tiene que ser más no sé cómo porque el coche no sé qué va a decir Hamilton los suficientes campeón del mundo Leclerc tranquilo que eres muy bueno eres muy buen chico eres mi mejor amigo pero aquí el coche lo marco yo querido Elkan que me pagas 100 palos al año vale tranquilo tú lo de los 100 palos leclerc predestinator predestinator que sí que sí bueno de hecho es mi mejor amigo va a decir Lewis Hamilton Leclerc que es mi mejor amigo pero aquí se hace lo que digo yo eso es lo que creo que va a pasar no es si Hamilton se va a adaptar a Ferrari ¿se podrá adaptar bien Ferrari a Hamilton? buena pregunta buena pregunta igual al revés tiene más sentido sí me gusta me gusta Pablo se convertirá se convertirá Leclerc en Rosberg 2.0 yo creo que Leclerc con Lewis Hamilton mira hay que sacar hay que sacar una foto de Leclerc este año antes porque yo creo que el año que viene el pelo el pelo del estrés va a ver que ver cómo le aguanta no lo digo porque siendo tan bueno como es Carlos Sainz que es un fenómeno yo creo que es otro otro estilo o sea Carlos joder yo creo que es más o por lo que sea por la situación por cómo es etcétera yo creo que va a tener más complicado esa labor esa labor de la mata de estar detrás del arbusto esperando y trayéndote a los mecánicos y a los ingenieros a tu casa y tal yo creo que esa lo va a tener complicado Leclerc yo creo está bonito bueno yo creo que este cambio supone muchísimas cosas ¿no? y desde el plano de Toto Wolf para mí es una derrota para Toto bestial absoluta es la segunda derrota que tiene con un campeón del mundo Rosberg se marchó sin avisar o sea no lo sabía ni Toto dijo me voy ahí os quedáis y ahora Toto no lo sabía dice que le llamó le avisó Hamilton por la mañana en el desayuno y le dijo que ya está todo hecho que ya está todo hecho en paqueta esa es otra cosa esa es otra movida o sea fijaos yo me gusta a ver los valores del deporte Porti los valores del deporte cuéntame cuéntame llevas una relación de 8 años con Toto o cuántos 11 11 11 11 años con Toto y desayunando le dices Toto escúchame una cosa mira que te voy a contar pásame la sal dame 30 segundos dame 30 segundos buenos días que tal has dormido me voy a Ferrari venga hasta mañana ¿no? ¿está cachoando el tema? sí, sí estoy de acuerdo con Porti Toto Wolf ha perdido es verdad que desde el momento en el que tú tienes una cláusula en tu contrato en la que dice que te puedes ir no sabemos los detalles pero entiendo que si llega la oferta o la oportunidad de marcharse o simplemente la voluntad de querer irse podía hacerlo y eso es lo que ha hecho Hamilton y bueno pues ahora Toto tendrá que lidiar una temporada complicada en Mercedes porque digo yo que todas las mejoras irán para Russell y a Hamilton le empezarán a ocultar cosas de cara al 2025 entonces eso Hamilton ¿cómo lo va a demostrar? ¿cómo lo va a gestionar? ¿o pasará de todo? y dirá bueno vale pues haced lo que queráis y ya piloto yo es que claro son muchos frentes abiertos en muchas partes puse un tuit eh Porti tienes una cara de haber hablado no voy a decir con quién ha llamado a Toto no no se va a decir ni con quién ni para qué pero vamos tienes una cara que ya la he visto ya más veces esa cara eh madre mía sí 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 una cosilla eh decir puse yo un tuit que rápidamente puse otro para explicar porque puse no puse eh y lo mejor está por llegar o algo así ¿vale? claro ya la gente sabes cosas digo no sé nada ¿vale? eh tranquilos pero el hecho cierto es que joder qué momentazo de Fórmula 1 estamos viviendo la movida la movida está hasta guay eh promete esto es lo mejor es lo mejor fíjate que ya en todos estos días como ya no sabemos de qué hablar porque la espera se nos está haciendo larguísima antes de ver de ver los coches de ver los test y ya no te digo las carreras que falta menos de un mes pero se está haciendo eterno eh pues ya decíamos este año que pues otra era de dominio de Verstappen ¿qué pasa? ¿cómo va a ir Alonso? pues mira boom bombazo para poner la Fórmula 1 en el mapa deportivo en una época en la que no hay temporada porque todo el mundo habla de esto absolutamente en toda la presa deportiva en la calle en las oficinas en los colegios en todas partes o sea vosotros nos habrán bombardeado todos vuestros amigos preguntando qué pasa o qué ha sucedido o sea y eso es muy bueno porque normalmente estas cosas suelen pasar después de un gran premio que ha habido una super carrera de Fernando Alonso o un final emocionante que todo el mundo ha estado pegado a la pantalla y no pasa pues un random 1 de febrero en 15 minutos el fichaje del siglo ¿creéis que por venganza a Hamilton Toto le puede ofrecer el asiento a Fernando? ¡Ojo! Espera, espera, espera que abrimos aquí abrimos aquí un melón vamos a ver yo antes he hecho una pequeña reflexión que decía que me sabía mal por Carlos el tema del pero de una pequeña parte de mí no se alegra en absoluto del tema de Carlos porque creo que es una buena noticia pero sí que dices tú sentimentalmente Hamilton a Ferrari tiene su tiene su cosa que pudiera ganar o sea tiene su tiene su pimienta ¿vale? su 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 es de peli es de peli pero es que sería sería de peli increíble Fernando en Mercedes peleando con Hamilton en Ferrari o sea escúchame y eso cómo sería tío ¿no? sería una burrada sería absolutamente demencial demencial o sea sería como despiértame que debo estar soñando ¿no? a ver lo que hay que ser es sincero y y saber cuál es la situación la situación es que Fernando no va a estar hasta los 50 años en Fórmula 1 a priori que luego nunca se sabe pero si le quedan pocos años en F1 los querrá aprovechar al máximo y los querrá aprovechar en el mejor coche posible ¿tú crees que si Fernando tiene la opción de tener un coche mejor no la va a coger? será una decisión de ahora o nunca muy parecida a la que ha tomado Hamilton también es decir ahora o nunca me voy a ir a Ferrari sí sí y yo creo que ahora pues si esa puerta se le abre a Fernando se verá la misma situación ahora o nunca no lo sé hay que ver también el Aston Martin cuánto de bueno es Aston Martin ha estado mitad de año por encima de Mercedes cuidado es que a ver si encima después de hacer un proyectazo en Aston Martin te vas a Mercedes y resulta que Aston Martin es mejor es que Aston Martin es un proyectazo y mola correr con algo que va hacia arriba que lo has desarrollado tú que has creído en ello que ellos han creído en ti yo creo que Fernando si tiene la opción de triunfar con Aston yo elegiría triunfar con Aston y estar dos o tres años y hacer el cambio de normativa con ellos y saber de lo que eres capaz al aprovechar un cambio de normativa a irte en 2025 a Mercedes y Dios sabe lo que va a pasar y 2026 no lo sé es hablar por hablar ¿no? pero una pregunta ¿vosotros creéis que Hamilton ha podido ver algún dato alguna conclusión de simulador que le haya espantado diciendo uff otra temporada en la que voy a sufrir y por eso ha precipitado la decisión ¿es posible eso? no lo descarto antes de tener el coche ya rodando físicamente es que invita a pensar eso ¿no? no lo descarto y hay una cosa es que además históricamente el tío ha acertado cuando ha cambiado de equipos no ha cambiado muchas veces pero cuando lo ha hecho ha ido bien yo ayer estuve estuve viendo el especial de Sky que fue espectacular con a las puertas de la fábrica viendo a los a los trabajadores entrar y salir después de una reunión de 10-15 minutos lo que iban contando los análisis que no había habido muchos pilotos británicos del Reino Unido en Ferrari Edir Bain el último que era norirlandés y Nigel Mansel en el 90 y Ferrari yo creo que no ha sido un equipo que se haya desarrollado mucho con británicos ¿no? esto es importante lo intentó en 2010-2011 con Pat Fry ¿no? haciendo una desitalianización para intentar coger otro tipo de influencias pero tampoco funcionó y bueno pues vamos a ver si funciona ahora con Hamilton ¿no? con un piloto que sea el líder en el desarrollo como ocurrió en lo que todos quieren volver a vivir ¿no? en Italia todos quieren volver a vivir lo que ocurrió con Schumacher y lo que ocurrió con Schumacher es algo único Schumacher se fue con un doble campeonato del mundo y ha conseguido tardó cuatro años en conseguir un coche el ganador en el 99 ganaron constructores pero no el mundial y ya en el 2000 empezó el dominio yo creo que Hamilton no tiene tiempo para hacer eso que todo tiene que ocurrir antes pero sin coche no se gana y hay que estar antes de 2026 para preparar el cambio yo creo que hace bien en ir a 2025 pero es que no hay nada sobre el seguro así así es pues 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 esta es la la noticia fuerte esta es la noticia heavy metal de la semana no va a haber más ¿no? de la temporada ¿cómo que no va a haber más? ¿no? esto no ha hecho esto no ha hecho nada más que empezar y los los pilotos y los equipos se moverán y Carlos ya ha dicho que anunciará su futuro su debido momento yo creo que Carlos no se tiene que precipitar pero Carlos ha elegido muy bien en su vida cuando se fue a Renault cuando se fue a McLaren de McLaren a Ferrari y ahora estoy seguro que también elegirá bien la clave es que no entren las prisas exacto eso es fundamental porque parece que venga ahora todo el mundo tiene que colocarse y tiene que firmar ya su contrato para el 25 vamos a esperar hombre que no hemos visto ni los coches hemos visto hoy el Haas y es un videojuego y tenemos si tenemos este año como bien decías aprovecho que lo has dejado ahí votando este 2024 aparte de los puestos calientes que es el Mercedes que se abre un poco eso el Ferrari el perdón el Red Bull con Checo vamos a ver que sucede hay dos huecos en Haas que se van a liberar más pronto que tarde más pronto que tarde tenemos uno en Williams que salvo que la cosa cambie mucho se puede cambiar en Stake es probable que cambie también uno o dos o sea igual hemos tenido como demasiados años con poco movimiento en la parrilla efectos de los cracks de Fórmula 2 y tal que no han podido subir y demás pero creo que creo que este año 24 va a ser una revolución que ha empezado fuerte una revolución en cuanto a cambios de pilotos y y y demás ¿no? y otra pinta este año ya es histórico de por sí porque es la primera vez que empiezan la temporada los mismos pilotos en todos los equipos que terminaron la anterior es una circunstancia que no se ha dado nunca en la Fórmula 1 entonces que menos que el 2025 tenga todos esos cambios que no ha habido en el 2024 incluso no descartemos que se bajen a pilotos en plena temporada el año pasado solo se bajó a David Debris pero este año yo creo que hay pilotos que tienen el crédito muy agotado puede ser el caso de Logan Sargent por poner botas a Mercedes ya no hostia nunca digas nunca es que en Fórmula 1 ocurren cosas muy raras creo que no no creo no creo justo en el chat lo preguntaba Iván Speed Racing justo mira yo si tengo que apostar venga vamos a mojarnos un poco chicos yo si tengo que apostar creo que ese asiento es para Ocon yo creo que también yo creo que no yo 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 creo que también es que Alpine ya pero Antonelli va a ser su año de debut en la formada 2 no Antonelli tampoco hasta lo que gane hasta lo que gane y tal a Rases pronto y aún así no creo que le pusieran como gana como rookie sin el bombazo pero yo no creo vamos a veros con al final es un gran piloto es un pilotazo pero yo no le veo haciendo dupla con un Russell ahí consolidado y tal yo creo que no lo veo no lo veo antes veo a antes veo a otros antes veo Alpine es muy amigo de Rases ¿verdad? no le puede ir bueno amigos que más que más quiero que comentemos rápidamente podemos explicar lo que ha pasado con Andretti 3 minutos hablamos de Andretti hay mucho bueno es súper interesante eso y luego me gustaría leer algunas preguntas del chat porque creo que la gente tiene derecho a tener ningún derecho cero derecho la gente no tiene ningún derecho de nada es un teledroma pues mira yo la reflexión la reflexión de Andretti la reflexión de Andretti la veo un poco ligada a Haas y diréis si son dos estructuras distintas y si son dos lo que tú quieras Haas es estadounidense ha sido un bluff ha llegado a Fórmula 1 para participar y la Fórmula 1 no quiere estructuras para participar quiere estructuras para competir y creo que Andretti lo que estaban ofreciendo era entrar en dos temporadas distintas con dos coches que no iban a ser competitivos 2025 y 2026 le ha dicho oye es que tú no puedes venir aquí a participar a decir que somos americanos y que estamos aquí tienes que venir aquí con un proyecto como ha hecho Audi y la Fórmula 1 se ha hartado de decir que si tú quieres entrar en Fórmula 1 tienes que asociarte a una estructura ¿por qué? porque los equipos no quieren más equipos así que o cumples con la parte política y vienes a competir con un programa a largo plazo y bien hecho o no vas a entrar y es lo que le han dicho a Andretti y Cadillac el momento ese de equipos que están a segundo y medio o dos segundos que llegan y están en la cuerda floja a nivel presupuestario eso ya pasó en la Fórmula 1 no sé si volverá algún día pero desde luego no es el momento actual de la Fórmula 1 yo lo que creo que han hecho con Andretti es que lo han usado como arma arrojadiza en la guerra FIA Fórmula 1 puedes explícamelo por favor en cuanto a la FIA aprueba que este equipo puede competir deportivamente y deja en manos de la FOM en este caso que tomen la decisión para negociar la parte económica comercial etcétera es que sabían de sobra que iban a decir que no y ahora la FIA tiene argumento para decir ves la Fórmula 1 son unos cerrados no quieren mejorar la competición no quieren que entre gente nueva no quieren que haya más variedad de equipos etcétera etcétera fórmula 1 FIA es la parte deportiva FOM es la parte comercial y Madrid Gran Premio Madrid que ha hecho ha preguntado a FOM y le ha dicho claro como lo hago pues claro dirá si tú eres un equipo de Fórmula 1 primero me preguntas a mí yo te digo como tienes que entrar y cuando aceptes lo que yo te digo empezamos a hablar y luego le dices a la FIA que estás dentro si tú quieres ir a la FIA y le dices oye como lo hago pues nada tú no te preocupes tú hazlo como quieras que cuando vengas a pedirme a mí que estás dentro te diré no es que cuidado a esto cómo se suceden las guerras de despachos ahora igual estoy yo hoy un poquito con el pie cruzado me he despertado con el pie malo pero esto es una competición deportiva o sea qué tiene que decir la FIA sobre qué equipos entran o no entran es decir la FIA está para hacer un reglamento para poner las normas para los límites de pista para la altura de los coches el peso los alerones las medidas el reglamento técnico y de seguridad y que los circuitos cumplan pero ahora yo en mi casa hago lo que quiero o no que dirá FOM la FIA claro la FIA ha dicho que eso deportivamente está ok entonces la FOM después ha dicho pues es que por nosotros no está ok que me cuentas ha dicho la FOM pero la FIA qué quieres que si esto cómo va supongo qué harías tú si pagas 8000 millones de euros por la Fórmula 1 y ahora tienes un regulador que te dice a qué jugador número 12 tienes que poner en tu equipo te dices tú perdona píntame bien las líneas del campo píntame los 12 metros de el peralty que la portería mide lo que mide 11 11 no tengo ni idea el fútbol no es mi especialidad pero el fútbol menos todavía para eso está la FIA o hay algo que me he perdido hoy aquí es una guerra política pero mira igual Andretti tiene una ventanita para colarse en la Fórmula 1 decidme si os parece un disparate o no y es el equipo Haas al final porque se ha ido contra Steiner porque no entra inversión no entra pasta no entra nada a Haas porque el dueño no quiere poner más dinero quizás la vía para Andretti sea llamar a la puerta de Jim Haas y decir oye te interesa esto podemos asociarnos claro y llegar a Ferrari y llegar a Ferrari y ir a con mis motores ya o con mi caja de cambios o con con la ayuda de Ferrari para poder entrar es decir en vez de generar motores exacto es que es que es que es tan difícil romper la baraja en Fórmula 1 que sí que todos creemos que necesitan más coches en la parrilla pero es que el chiringuito está montado ya y si y si Fórmula 1 no quieres no vas a entrar en el chiringuito Hasdretti dice por aquí dice Navarro Hasdretti eh amigos que nada yo me imagino que después de esa llamada ¿quieres leer? no no ¿quieres leer? escucha no yo lo que digo es que después de esa llamada Porti tiene pinta de que tienes prisa de que te tienes que ir pronto no que quiero que leas el chat que has tenido entonces esto es cortito y al pie y y supongo que que Pablo está a tope como veis ahí en Dazón España eh a tope con con los preparativos y todo y tampoco quiero esto es cortito y al pie aunque la cosa esté que arde así que elige tú las preguntas Porti elige tú las preguntas dos tres máximo del chat no léelo tú y al carrero lo leo yo venga seguir un rato más que está entretenido Roldi dice Aquiles baneado te voy a ¿cómo se te ocurre ir contra la F1? es la de Imanol ¿cuántas novias tienes Porti? tampoco la vas a contestar porque hace falta KPMG para auditarlo ¿sabes? hace falta a ver a ver no esto no está bien dicho ¿no? no te hagas dicho esto lo borro vale vale no tú sabrás eh ¿a qué peluquero va a Roldi? ¿a qué peluquero va a Roldi? tampoco lo voy a decir eh la fombia es un organismo transaccional eh ¿qué creéis que hará? molan más molan más las preguntas random que eran normales total total ¿qué creéis que hará eh Racing Bull? vale está bien tirada está bien tirada venga dale visa casa Racing Bull mhm hay que comprenderse ese palabra madre mía eh pinta interesante ¿no? están fichando a gente muy buena ojalá yo ojalá vamos o sea quiero decirte cuando fichas a un Permain Amting Ghost es porque el proyecto va en serio no va a ser una mera comparsa de Red Bull y son uno de los equipos que más actualizaciones trajo eh a final de temporada pasada o sea que invirtieron en el coche eh yo creo que ellos tienen en 20 una de dos o posicionar el equipo y venderlo o eh hacerlo competitivo y se ha visto que cuando tú tienes dos equipos eh competitivos te ayudas en pista trabajas mejor mmm yo no descartaría eh que pudieran dar un paso adelante que estén bien centrados en mitad de en mitad de la zona media vale eh yo creo que han dado un salto de calidad increíble visa cash eh ha dado un salto de calidad eh toro roso barra eh alzatauri no si 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 y os digo una cosa en cuanto al nombre eh eh todos los equipos tienen un nombre de sponsor larguísimo eh Mercedes es Mercedes AMG Petronas y nosotros no decimos eso eh o sea que yo no voy a decir visa cash app ni en broma no no nos vamos a hacer a eso le vas a llamar lo que lo que claro lo que sé es RB ¿no? RB 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 o Racing Bulls directamente o Racing Bulls como ha dicho Racing Bulls queda mejor el tema que yo me planteo ahora es eh si de verdad quieren elevar un par un par de peldaños el proyecto de Red Bull es van a seguir Riquiardo y Sunoda son los pilotos adecuados para dar ese saltito de calidad porque Riquiardo entiendo que está ahí esperando agazapado a que Checo Pérez caiga fulminado o sea creo que esa es la motivación de Riquiardo de estar en ese equipo uff uff ya te digo ya te digo pues pues sí eh tenemos a una incorporación en en el chat eh tenemos tenemos a alguien que es como es como Hamilton o sea eh entra a última hora o pronto pero pero entra para dar pues eso las estrellas las estrellas se unen a este cortito y al pie más vale tarde que nunca y siempre es un placer escucharle venga te dejo que aciertes ahora eh Porti quien 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 está aquí esperando tienes una oportunidad Carmichael y con todos ustedes Carmichael todo empezó antes antes de antes de de la mañana del día de ayer todo empezó a la 1 y 25 cadena cope llega a mis manos la página del correo de la sera y esto es y esto es como cuando el del sexto sentido se da cuenta que está muerto ¿no? pero igual y dije uuuh uuuh ¿eh? ¿te llegó un telegrama? ¿o cómo fue eso? no, no, no que tenemos tenemos un corposal en en Italia eh Borrichetti y nos mandó eh nos mandó la página del correo de la sera que dice que Ferrari está trabajando para que esté allí esté Hamilton claro entonces le dije a a Juanma Castaño eh hay un rumor de que va a haber un gran anuncio en la Fórmula 1 cuidado que no sea Hamilton a Ferrari como dice el correo de la sera y eso significaría que no se estaría en el 2005 Carlos Sain eh evidente el mérito simplemente es estar en el sitio o sea estar en antena en ese momento y luego saber que efectivamente estaba paralizada la renovación de Carlos Sain y entonces claro eh para los que somos obsesivos del trabajo aunque siempre circula la profesión que yo no ocurro ya lo sabéis pero el caso es que dormí muy poco eh mucho Whatsapp y y a eso de las 9 menos 20 de la mañana ya sabía que que Hamilton se iba a facar y lo demás ha sido lo que habéis vivido luego ya eh y al final te quedan pequeños hay pequeñas cosas que son interesantes porque como miembro de una casta periodística que es la española considerada nefasta eh intoxicada eh a la que vive de mariscadas todo ese tipo de estupideces que hemos leído durante años pues oye sacarle tres horas a a la sky inglesa que es sin duda donde están los buenos o a otros medios internacionales pues oye tiene su encanto ya no entro quien es el que el primero en España me da igual eh y ya está mi obligación era ser la el primero en radio que es quien me paga y y nada más ahí lo de lo demás ha sido efectivamente la noticia de los últimos 30 años en fórmula 1 eh y quizás eh no sé la prueba de que no sé es que iba a dar una opinión que que no la voy a usar porque entonces coger el corte y me lo van a reparar me lo recuerdan pero es que yo os enseñaría ahora en serio perdonad tengo prohibido los cortes no te preocupes tengo prohibido los cortes que no se pueden hacer clips así que no digas bueno salvo que haga pantallazo y tal o sea grave pantallazo vale vale no no a ver que escucha que estoy encantado de la vida pero que que sepáis que que ayer por la mañana pongo digo el Hamilton a Ferrari y solo y en una gran parte de comentarios eran insultantes eran insultantes no de pero no pero si tú decías que porque es verdad hace hace pues no lo sabíamos que esto estaba así pero es que resulta que Toto Wall supo ayer que su piloto se iba el miércoles sí sí el miércoles desayunando le dice oye que me voy a Ferrari jaja vale pues entonces y se fue a Navidades con Hamilton de Mercedes dos años entonces resulta que tú dices oye el titular es Carlos Miquel sabía que Hamilton se iba a Ferrari antes que Toto Wall no 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 miércoles no 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 el miércoles no no lo he explicado mal estos jueves mañana el miércoles por la mañana es cuando se lo dice Hamilton a Toto no 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 me estaba equivocando con los tiempos evidentemente lo sabe antes de Toto Wall de hecho una vez lo sabe Toto Wall la maquinaria filtradora roja hace su trabajo con los medios de la fine sí yo no lo tengo tan claro eso o sea yo creo que esto que dices es por la noche y que también Will Baxton dice que va a haber una información a final de semana que va a haber efectivamente y por la mañana se sucede todo y por la mañana es la llamada a las dos es la reunión no 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 la secuencia es miércoles sí no no y por la tarde se anuncia no 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 hazme caso digo hazme caso no no a mí porque insisto que soy de esa raza mala que es periodista español de Fórmula 1 ahí simplemente es por lo que ha explicado tonto miércoles mañana todos los años tienen un desayuno que desayunan juntos antes de que se haga el asiento Louis Hamilton entonces el habitual desayuno de vamos a desayunar vente a casa y nos tomamos unas tortitas o lo que sea o la o lo que tome lo que tome macrobiótico Louis Hamilton pues resulta que se convierte en un desayuno en el que dice que se va y mientras en paralelo la secuencia de hechos es brutal porque en paralelo su abogado está llegando a la oficina de Brackley y abogado y representante que lo ha cambiado para ejecutar la cláusula por la que se libera de Mercedes todo esto es el miércoles mañana miércoles por la mañana y ahí es cuando se lo entera de la noticia el propio Toto Wolf en el miércoles se hace todo el tema es que hoy lo ha explicado en el briefing en el briefing en el zoom que hemos tenido con él lo ha dicho así que fue el miércoles que lleva dos noches con el drama de Will Buxton y él lo pone el miércoles por la noche a las 11 menos 10 claro claro o sea una vez cuando esto primero se lo cierran cierran el tema y luego empiezan los ventiladores ¿no? un poco la secuencia los ventiladores de un sitio y de otro el ventilador de Foam que es Will Buxton podríamos decir o el hombre que propaga muchas cosas de Foam y no sé si estoy demasiado burro ya sé que causo gracia esta es tu casa amigo estás como estás como eres sí estoy demasiado natural luego en los comentarios ya veréis es que no se le aguanta también en los comentarios del canal de YouTube además tengo tengo puesto que que las repeticiones no se ven o sea quien está aquí está en nuestra casa con lo cual hablamos como en casa básicamente con respeto está muy bien está muy bien bueno ha sido ha sido pasión de salir de casa ya volveré pero tengo que salir de casa hay que trabajar claro estoy en otra casa que también hay hay que limpiar hay que barrer oye ha quedado muy bien el reportaje de Fernando Alonso lo vi y ha quedado muy bien sí sí bueno de hecho era el motivo que hicimos una auténtica promo de Dazón en el partidazo era el motivo por el que estaba en antena y todo se y ahí es donde efectivamente me di cuenta de que estaban todos muertos pero pero como la película pero sí sí está muy bien así que felicito ha quedado chulo muchas gracias ha sido currazo vosotros ya sabéis cómo va esto un abrazo muy grande ¿vale? un abrazo un puntito un abrazo a todo el mundo bueno pues eso vaya peripecia no sé qué habéis dicho hasta ahora pero aquí en Ferrari resulta que no ha sido campeón no ha sido campeón no ha sido campeón Fernando Alonso porque va a ser campeón Hamilton lo debía decir bueno alguien alguien tendrá que romperla alguien tendrá que romperla y alguien aprovechará un coche ganador sí hombre si consigues un motor que dé un segundo por vuelta más que los demás como el consiguió Mercedes hace años en la era híbrida pues entonces sí también la apuesta de Ferrari está está curioso o sea está curioso al final cogen a su Predestinator le ofrecen todo todo para que se quede y de repente cogen al siete veces campeón del mundo siete veces tal cuatro victorias 103 victorias 104 poles la madre que lo parió y se hacen aquí pues en teoría un equipazo entonces la apuesta es fuerte es muy fuerte es la mejor solución para Carlos ¿a qué te refieres? qué buena pregunta no sé para irse no es que hay una teoría que dice al final Carlos se iba a cansar de las estrategias y de esas cosas no lo sé si era lo mejor yo no sé es que en estas cosas al final qué importa el coche que lleves y hubiera sido mejor quizás haber seguido porque el coche por lo menos en el 25 el coche va a ser bueno otra cosa en el 26 no lo sabemos en el 25 seguro que sí entonces pero también es cierto que en eso a lo mejor esa pregunta de por ti casi afirmativa Carlos es que Carlos es un primer piloto ya está bien entonces ser segundo plato de Leclerc aparte de injusto yo creo que no que bueno queda un año juntos todavía pero yo creo que no no es lo mejor para un pilotazo como Sainz pero bueno no lo sé no sé si efectivamente porque he hablado con Javier Rubio y tenía esa teoría y dices es que esto al final no iba a durar mucho más lo de Carlos en Ferrari si estaban tan con el predestinato o sea yo creo que era Ferrari tenía su plan predestinato pero ha llamado Hamilton entonces se han rendido claro siete veces campeón del mundo saben que es un golpe mediático brutal el mercado rosajón si ya está pues han tirado por la calle de medio ahora ¿es mejor el equipo Leclerc-Hamilton que Leclerc-Sainz? pues yo tengo dudas el último Leclerc con un campeón del mundo pues fue acababan chocándose en la pista entonces no lo sé no lo sé yo no creo que como equipo al final sea más efectivo otra cosa es como imagen evidentemente Hamilton es la leche pero pero no sé no sé tengo dudas de que eso salga bien ¿vosotros qué apostáis con Carlos? yo creo que el tema es que Leclerc va a ser cuanto de duro según se lo permita a Elkan que si él cuando acaba la carrera y se choca como se chocó con Vettel y Elkan le apoya pues seguirá siendo duro pero si Elkan no le apoya pues no será duro sabes que la gente que dice pues Leclerc va a ser muy duro o Hamilton va a ser más fuerte pues será lo que le dejen en su casa porque hasta ahora a Leclerc le han dejado hacer todo eso le han respaldado y por eso ha continuado siendo así pero si un día le frenan a Leclerc y le dicen mira tú eres piloto de la Academia Ferrari tú has sido nuestro niño mimado tú tienes un contrato long term y tú eres tú eres tú eres más ferrarista que el cabalino que aparece en el escudo lo que tú quieras pero si le dicen que no le meta el coche a Hamilton no se lo tendrá que meter y pero sí que se lo va a meter sí que se lo va a meter porque hemos visto por ti llevamos siguiendo a Messier joder Messier Leclerc Messier es así Messier Leclerc o sea esto no viene de ahora Leclerc no es un tío o sea sí o sea sí por ti pero yo creo que no yo creo que y ese es un poco el aliciente de la temporada que viene que decía Carlos que decía antes que si que si a Leclerc aparentemente se le da bien un poco jugar entre líneas estar ahí que si el ingeniero que si el jefe que si tal aparentemente llega la cabra en el 25 ¿no? de eso ¿no? y yo creo que Leclerc no es un tío que le siente bien eso de estar tranquilo ahora queda segundo hoy que ya mañana veremos a mí eso es un tema que es un aliciente divertido en cuanto como aficionado ¿no? a ver el colmillo a ver el colmillo que tiene Hamilton con 40 años en Ferrari Schumacher llegó con 41 creo y corrió hasta los 42-43 en Mercedes y se marchó y sin ningún problema con Rosberg pero aquí estamos hablando de otra historia a ver tú no fichas a Hamilton para que para que esté para que le digan en un momento de una carrera dado mantén la distancia ni le pagas 100 palos oye los 100 palos tengo muchas dudas que eso sea verdad no fastidies me parece me parece un disparate a ver la gacheta dice 50 no bueno pero es que sí pero pero yo lo que he leído que lo hemos explicado al inicio son unos 40 de sueldo y luego son bonus derechos de imagen eventos especiales que se va a involucrar Ferrari y con todo eso llegas a los 100 o sea no es que te voy a pagar 100 millones de sueldo sino que estamos hablando de bonus victorias puntos de todas maneras escucha pero sí que yo como no lo sé no lo sé sé que se ha publicado los 100 millones si tú si le han ofrecido 100 entiendo que se haya vuelto loco o sea es decir haya dicho a tomar el viento ya está porque es una pasada ahora si han ofrecido 100 tienen que subir el precio a los 580 a los a los todos pero si ayer le hizo ganar no sé cuántos eso es una eso es otra milonga que además mira te voy a decir una cosa es una milonga que todos hemos contado con lo de Aston Martin y es una trola resulta que está todos los días subiendo el Dow Joe todos los días ya lo he entendido no es que es verdad es que nos pasa igual con la llegada de Alonso Aston Martin pues sí hombre ayuda ayuda pero realmente al final resulta que cuando el problema que hay es que cuando dentro de dos días baje no van a decir la gente ves es que el efecto se va el efecto Hamilton pero vamos a ver vamos a ver la movida la movida es o sea tú tú imagínate que eres el el responsable de una empresa cotizada ¿vale? una empresa grande una empresa grande cotizada tú no eres el dueño tú eres el directivo el primer directivo vale tendrás acciones perfecto tendrás X acciones pero eres un directivo de una empresa cotizada lo que tú gastas lo pagan todos los accionistas cuando tú pagas a alguien 100 palos lo que sea ¿quién paga eso? ¿el directivo? no lo pagan los accionistas de la compañía porque en una empresa grande en general el dueño no es el accionista mayoritario en general por tanto ¿y eso qué repercusión tiene? que tú a nivel personal si te suben tus acciones tú ganas dinero quiero decir que al final quiero decir 100 millones de euros es mucho pero una compañía que vale lo que vale tampoco es tanto dinero o sea es una locura en cuanto al sueldo no pero cuando ves ese prisma por lo menos a mí me confes no 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 vamos a ver que yo creo que es una muy influencia positiva para la marca pero llegarán días en los que baje baje la acción y no veré el artículo uff cómo se viene abajo el efecto Hamilton ¿sabes lo que te digo? o sea que bueno que yo creo que hay otros factores que influyen en las acciones ¿dónde ves a Carlos Sainz? no eso se preguntaba yo porque yo como no lo sé dónde va a ir pues pero yo creo que no lo sabe nadie pero ¿dónde crees que va a ir? tengo dudas sobre lo que quiero porque tampoco quiero condenar lo que él decida él sabrá hoy estaba hoy Toto ha dicho que que quieren un segundo piloto al lado de de Russell pero que todo puede pasar y que pueden tomar decisiones arriesgadas pero a mí cuando Toto pone el ejemplo del 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 caso de espera que ahora se está cuando pone el ejemplo del caso de Rosberg la de que fue un ejemplo de en el último momento buscar un sustituto el caso de Rosberg fue cojo uno de mi cuadra y encima que no genere problemas que es botas y cojo un segundo piloto si él ha puesto ese ejemplo que no porque lo resolvimos lo mejor para escudería con lo de Rosberg si va por ahí la cosa calienta Albon casi seguro lo sacas de Williams lo metes a no me cuadra ese perfil de de ayudante de Russell en Carlos Sainz pero pero bueno ni mucho menos a Fernando Alonso pero que también tiene contrato libre no lo sé a ver yo creo que antes de de Audi a lo mejor es más positivo o puede ser mejor para Carlos un par de años en Mercedes evidentemente o en otro equipo si me van a elegir pero a ver que estamos dando el 100% de Carlos a Audi o no 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 seguro que Carlos vaya a ir a Audi no no le doy el 100% solo sé que es quien más quien más quiere a Carlos posiblemente en este momento sea Audi nada más no digo no 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 digo que sea al revés pero pero que Audi a Carlos lo pone de estandarte de su proyecto sin duda está Andrea Estela que es que es un alguien que le gusta mucho Sainz bueno pero claro tienes que tienes que apencar un año ahí en Sauber y luego empezar el proyecto de 0 el 26 por eso digo para mí lo ideal sería Mercedes Red Bull lo veo difícil porque estuvieron ya juntos en 2015 y tuvieron sus chispas con Max que también es un equipo que no tiene claro quién va a estar allí y McLaren se cerró con las ampliaciones de contrato de Lando y PIN es otra posibilidad también porque la de Aston es una posibilidad como hay un hay un trabajador indefinido el otro la posibilidad sería que se fuera Fernando entonces Aston Martin que también es que es que Sainz le gusta a mucha a mucha parrilla entonces tiene posibilidades pero pero que haya un hueco en este momento que el hueco esté abierto ahora mismo hay dos huecos uno que es Audi y otro que es Mercedes son los dos huecos ahora otra cosa es que oye que puede abrirse el hueco sí eso es otra cosa y Alpine tiene hueco para 25 porque acaban con trato los pilotos o sea que Alpine también es una posibilidad pero Aston dependería de movimientos dependería de que Fernando se fuera Mercedes por ejemplo pero bueno no sé yo no sé dónde va a ir Carlos la verdad sí que veo que lo de Audi es una opción seria y Mercedes puede ser otra posibilidad a ver Carlos también gusta tiene buena relación con Toto Wolf y Carlos gusta Mercedes por lo cual es una opción y es una opción chula es una opción que está que está muy bien lo veo bueno no lo sé pero también es verdad que si lo que quieres tú eres George y sobre tus pasos edificaré mi iglesia pues entonces ya no es tan tan para Carlos pero bueno no lo sé hay que esperar un poquito pero ellos están tranquilos que me llama la atención que estén tranquilos pero están tranquilos porque quizás porque saben antes las cosas que nosotros evidentemente pero 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 bueno eso significa que van a seguir en Fórmula 1 que es lo bueno claro si no y que Carlos al final lo que tú dices que está muy valorado se un poco que se estará moviendo lógicamente pero tiene un año por hacer y quizás este año también dependa un poco su futuro yo no o sea vosotros estáis en más os gusta más Mercedes que Audi a mí Audi no no te quedas tú es que Audi al final llegas a un equipo de mitad de la parrilla y si vendrás motores reglamento nuevo pero yo no lo veo o sea lo veo peleando con suerte por donde están ahora mismo el equipo y luego otra cosa es que dentro de 2, 3, 4, 5 años pues hagan otra cosa pero es que irte con el background que tiene Carlos y con la calidad que tiene irte a un equipo para ver si dentro de 5 años esto funciona que sí que luego te puede salir bien el reglamento das en la clave y haces BrownGP pero tampoco lo veo ¿sabes? me parece demasiado arriesgado para la calidad que tiene Carlos ¿sabes? sí que es verdad que el mensaje que tiene que saber la gente es que no solo Audi es decir también hay mucha tendencia que eso tiene razón Miguel hay mucha tendencia a colocarle en Audi no es decir ahí podemos decir que hay 3, 4 opciones en la mesa es decir que él puede elegir y tiene que mirar a ver cuál es la la mejor entonces bueno vamos a ver qué sucede hay una ahí también que en el 25 no se ha manifestado porque todavía no han tomado ninguna decisión que es Red Bull para mí hay un para mí hay un tema importante y es que hasta ahora donde ha ido Carlos que yo creo que ha sido muy bien gestionado su futuro su movimiento y todo lo que él se ha preparado en su carrera deportiva cuando él estaba en Red Bull en Toro Rosso perdón era segundo piloto porque todo estaba para Verstappen cuando fue a Renault se tuvo que hacer al Renault cuando fue a McLaren Landon Norris era el número uno y lo tuvo que ganar y demostrar y cuando Ferrari le ficha ya le ficha teniendo a Leclerc que había ganado a Vettel y decía bueno no tenemos número uno que peleen entre ellos si se va a Audi para ser el capitán para ser el hombre de fábrica para ser el número uno y como tú has dicho antes sobre tus pasos edificaré mi iglesia yo creo que Audi es la opción porque irte a Mercedes es más de lo mismo es otra vez pelearte para ver si eres si no eres a quien favoreces tal lo que tú quieras que es un coche ganador hombre pues siempre es mejor tener un coche mejor que otro evidentemente pero si tú te ofrecen si a ti te ofrecen ser número uno en Audi y crecer y ver hasta dónde pueden llevar y bordarte aquí el escudo de Audi ¿qué haces? o sea es que por primera vez tendría la opción de ser número uno real sí también es bonito es que fijaos cómo cambia la película está bien tirada la verdad es que está bien son dos puntos de vista que los dos son estamos aquí viendo sí sí yo no lo entendí yo ahí tengo tengo pero tengo dudas sí es verdad oye chicos al final salen cosas buenas ¿eh? llevamos una hora y media y yo con vuestro permiso vamos a ir despidiendo este podcast léete algo del chat que ya he leído las dos porque yo sé que tú has quedado por lo que sea has quedado a las siete y media y estás haciendo tiempo tú quieres acabar aquí a las siete y veinte vas a ir quitando pero no, no yo me tengo que ir que tengo ahí a la mujer y tengo ¿qué dice el chat? ¿qué dice el chat? el chat dice que eres un crack Michael y que dice que ya has cortito ya al pie y que nos tenemos que que venga muy bien que crack me alegro de verte tío reportillo crack nos vemos y nos hablamos ¿mañana nos vemos? ¿qué plan llevas tú? sí domani domani matina nos vemos y por la noche dios dirá domani matina vais a ver ¿tenéis ahí un un salado o qué? silencio cri 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 otro salado venga adiós no, no crack nada no sé el Porti Porti organiza como se dice no sé qué no sé cuál y dios reparte ¿cómo es eso? no sé que no te cuento sí, este de no sé no sé pero dios los cree próximamente en la podemos decir próximamente en las redes sociales de de Miguel en esos eventazos no es un coche eléctrico que no me invita o sea, no es eso de me voy a a la a la a la ponia a probar un coche allí y tal ahí eso no me invita me invita a otras cosas que está bien que está bien más bien el jarama y cosas así o una cosita así más local sí, sí a picar piedra o lo que sea eso lleva a punto siempre sí, no, no los súper a mí me gustó mucho aquel evento que hizo en verano en la Costa del Sol es un verano fue súper informativo es joder vi una de reseñas no se puede tener la cara más dura ¿eh? aquí las dunitas no sé qué vídeo con chavalilla al lado bueno, bueno, bueno madre mía madre mía pero bueno es por una parte de su personalidad a ver a ver cuando te invitas tú a algo Carmichael no, pues es que a mí no me invitan a ningún súper evento de esos guays ¿cuál es la excusa? pues vamos a ver si hacemos un vídeo con las dunas de Cádiz muy bien perfecto a mí me parece maravilloso y a las a las once hemos acabado a las once a la playa te tienes que reer te tienes que reer haremos un especial un especial curtito y al pie para hablar de los eventos de Porti sí, sí con fotos con fotos con fotos yo creo que procede a sacarlo pero bien pero si no si no dejo de currar tío sí, soy la hostia estoy ahí pendiente de todas las carreras de todos los áraos de todos ¿no? ¿habéis puesto algo de... ¿alguien ha puesto? porque es que pasó la decoración de Haas por favor me da igual es más negro que el año pasado pero sigue con lo mismo y a Yacomatsu ha dicho que van a ser los últimos pero ya está pues fin pues a la venga vamos a otra cosa pero eso sí no puede entrar Andretti pero tenemos el Haas es el último coche tranquilo ¿tú crees que Andretti no entra porque Haas es un desastre? no Andretti no entra porque hay que repartir el dinero entre 11 en lugar entre 10 ya está ¿y eso cómo se soluciona? cambiando el reparto del dinero o pensando generando más que son 24 carreras algo más se generará ¿no? 24 carreras o sea no, no a mí me parece que tiene que haber más equipos de Formula 1 evidentemente y y alguna vez en el pasado he hablado de la decoración de Haas y he tomado la decisión de que no voy a hablar de la decoración de Haas ya está lo siento sé que pero si lo has sacado tú lo he sacado yo porque como es el tema del día no, la nueva decoración de Haas pero que me da igual no quiero hablar pero ahora que me preguntas pero si no te ha preguntado sí, sí no, pero ahora que me pregunto ¿cómo están las cabezas? no, pero hoy en la radio me han dicho oye, ¿tienes un paso sobre el primer coche del año del Haas? digo que no que no que no ya está no es que ya ni siquiera está Steiner que me río ¿sabes? ya está lleva a Yumatsu que está fenomenal pero que no que todo el respeto a la gente que trabaja en Haas y todo muy bien pero que cuando saque el coche nuevo hablaremos del coche nuevo que es la decoración el livery pues ahí está Porti invítanos a algún evento de esos que haces Crack Michael invítanos a una mariscada de esas tuyas y y que y que Dios os bendiga ¿eh? que Dios os bendiga ¿vale? sí, sí todas las mariscadas adiós adiós amigos chao gracias 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 por ver el video.